En estos momentos se encuentra en trámite en el Congreso de la República el proyecto de ley que creará el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, más conocido como SNIA. Este proyecto de ley busca reformar la Ley 101 del año 93, mediante la cual se creó en Colombia el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, que es gratuito para los pequeños productores y que debe ser prestado por todos los municipios del país. Sin embargo, los resultados del Censo Nacional Agropecuario del 2014 indican que solamente uno de cada diez productores tienen acceso al servicio. Esta es la razón por la cual es importante buscar mecanismos que permitan ampliar la cobertura del servicio como una necesidad para mejorar la productividad del sector agropecuario. Esta es la razón por la cual la Facultad de Ciencias Agrarias, desde el año 2014, viene liderando la consolidación de la Red Nacional de Extensión Rural, RENER, en compañía de otras universidades del país, Corpo ICA y algunos gremios de la producción. A partir del 2014, cuando se hizo el primer encuentro nacional en Medellín, luego se hizo el encuentro regional en la Universidad de la Amazonía y posteriormente en el 2016, el encuentro nacional en Florencia, se ha venido trabajando una línea en el tema de mejoramiento de la extensión rural, la cual ha permitido generar documentos que han sido puestos a consideración del Ministerio de Agricultura y que nos permitió participar en la Comisión Conjunta de Senado y Cámara con una serie de recomendaciones para el mejoramiento del proyecto de ley. Bien, ¿cuáles son estas recomendaciones? Primero, incorporar en el concepto de innovación agropecuaria, más allá de lo técnico y lo económico, el concepto de innovación social, porque todo lo que se haga debe buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los productores agropecuarios. Segundo, la participación de los productores en la definición de políticas. Primero, buscamos que el Consejo Municipal de Desarrollo Rural pueda ser fortalecido y que en esta ley se establezcan los mecanismos para que ello suceda. Tercero, que las universidades hagan parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Innovación, porque a través del cumplimiento de sus estrategias visionales tienen aportes que realizar a cada uno de los sistemas que hacen parte de la ESMIA. Cuarto, la evaluación. Hasta la fecha, son pocas las experiencias que hay en el país de seguimiento y evaluación al servicio de asistencia técnica directa rural. Por lo tanto, es fundamental que en este proyecto de ley se incorporen mecanismos que permitan que los departamentos puedan hacer un seguimiento y evaluación efectivo para mejorar la prestación del servicio. Quinto, la cobertura. Es fundamental que se garanticen los mecanismos para que la cobertura del servicio sea mucho mejor de lo que sucede hoy. Y sexto, la financiación. Es importante definir fuentes de financiamiento del gobierno central para que los municipios puedan prestar el servicio con una cobertura apropiada. En conclusión, podríamos decir que el rol de las universidades en la conformación de redes nacionales es importante para poder hacer aportes al mejoramiento de las políticas públicas, en este caso de extensión rural. En particular, para una facultad como la nuestra, comprometida con el desarrollo regional y del país.